Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandy World. Mundo, él es Gandy World. Si te entereras que tu padre no es tu padre biológico, ¿dejarías de apreciar todo lo que ha hecho por ti? ¿Qué tal estuvo la película de esta ocasión? Acompáñame, este es Gandy World, mi nombre es Gandy y tenemos una nueva crítica de cine. Y en esta ocasión hablaremos de la película Un Papá Pirata. Jorge, no es tu papá. ¿Es este güey? Que ya conocieron a un nuevo miembro del equipo, ¿no? Era muy famoso, tenía todo lo que él quería, hasta que la cagó. Dirigida por Humberto Hinojosa Oscaris y escrita por él, Gibran Asuad, Anton Gonechea y Pedro Azulu González, es una película mexicana de comedia, drama, con una historia que nos presenta a Ian, un adolescente que se entera de que el hombre que lo crió no es su verdadero padre, por lo que molesto por la mentira, se decide a ir en busca de André Gatica, supuestamente su padre biológico, quien resulta ser un actor de telenovela fracasado e Ian intenta ayudarlo a resurgir, lo cual parece una tarea imposible. Primero que nada, al ver los avances, la película parece una comedia un poco tonta, poco interesante y genérica, pero en realidad tiene ciertos detalles que no la hacen tan mala. Nos plantea la situación del protagonista, un adolescente que quiere buscar a su verdadero padre, está muy molesto porque le mintieron durante toda su vida, por lo que cuando encuentra a su padre biológico, intenta que las cosas funcionen. El chico eventualmente va a aprender lecciones sobre la vida, lo que es la verdadera familia, en un relato que tiene sus toques de humor, en ocasiones tonto, a veces por diálogos chistosos, o en ocasiones por la actitud de los personajes que los meten en líos, o también por golpes, caídas y groserías. Se notan las buenas intenciones con la cinta, el transmitir mensajes sobre la familia, la búsqueda de la propia identidad, los orígenes, solo que faltó un tratamiento al guión que les diera más peso a los tres personajes principales que son, los dos papás y el hijo, que se desarrollara más la relación entre ellos, que sus objetivos se sintieran importantes, y es que sí, el papá que cría a Ian tiene su pasado con un grupo musical famoso que quiere revivir, el papá biológico tiene una empresa de botargas que no sale adelante por su ineptitud, y por lo maldito que es, además de que ese pasado como actor lo persigue tras la mala fama que se creó. Entonces sí, las historias de los personajes ahí están, esos detalles en su creación que les dan un poco de trasfondo, tenían el material para armar relaciones y situaciones entrañables, pero todo se deja a la ligera, se queda en lo superficial, porque se prefirió crear escenitas sencillas con chistes, algunas que no sirven para nada en la historia, las juntaron y armaron un trabajo que llena los casi 100 minutos que dura, pero lo que realmente importaba, que era el sentir de los personajes, el cómo iban a cambiar y a obtener esos aprendizajes que los volvieran a unir como familia, se resuelve de maneras intrascendentes. A la dirección actoral le falta, a veces parece que vemos actuaciones teatrales, combinado con la manera en que están filmadas algunas escenas, con tomas feas, fijas, en donde los actores son los únicos que parece que tienen que sacar el trabajo adelante, y si aportan lo suyo para que esto no sea totalmente un desastre, participan al menos las escenas donde en el fondo hay unos ventanales donde entra toda la luz, salen bien libradas para no generar contraluces que echen a perder la imagen, pero realmente no se siente una cinta con calidad cinematográfica, y aunque hay una adecuada selección de locaciones, el diseño de producción parece realizado con lo primero que se encontraron, y tal vez no se contó con gran presupuesto, por lo que tuvieron que sacar adelante todo con lo que se tenía. Esta película me recordó mucho a la de Tramposos con suerte, solo que un papá pirata al menos no cae tan bajo. La música original corre a cargo de Rodrigo Dávila, en donde a veces hay música tan dramática que parece que estamos viendo una telenovela, y que creen que no faltó el sonido de se compran colchones. Entonces tenemos una película que tiene una idea bonita acerca de la verdadera familia, amar a tus padres, con mensajes sobre enmendar tus errores, darle vuelta a lo malo y convertirlo en oportunidades, pero que el guión no desarrolla todo eso, sino que se va por crear escenas chistosas y un drama escandaloso, pero poco sustancioso, además de que por momentos se siente aburrida, no tiene calidad visual o cinematográfica, la cinta es mejor de lo que parece, pero le faltó arriesgarse más. Mundo, yo esperaba un verdadero desastre con esta cinta y no lo fue tanto, creo que sí tenía los elementos sobre el papel, pero le faltó arriesgarse a desarrollar otras cosas más importantes, y tal vez también le faltó presupuesto, pero bueno, cuéntame qué te pareció a ti, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto, ya sabes que me ayudas mucho si pasas a suscribirte a este canal, si aún no lo has hecho, también dale like a este video si te gustó y si te sirvió, déjame alguna calificación para saber qué tanto le agradó al público esta película, y vámonos, recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor, mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World, también recuerda darle click a la campanita y seguirme en las redes sociales. Y mundo, recuerda que con estos videos de película, tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, pero al final lo más importante siempre es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película.